Iván, técnico de I+.D. Hace tiempo que ni investiga ni desarrolla, solo repara. Es el que más sabe de placas del mundo. ¿Conocimientos de electrónica tienes algo? Mira, sinceramente entre tú y yo, pocos, muy pocos. Pero si te pregunto lo que es una resistencia, ¿sabes lo que es? Hombre, sí, una resistencia de una placa, sí. ¿Y un condensador? También, también sí. Bien, vale, pues ya es un pasito adelante, bien. Pero no me preguntes muchas cosas más, tampoco. No, 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 no. De momento con eso, para empezar, vale. Todo eso que ves ahí... Son placas reparadas. Placas para reparar. Ah, para reparar. Para reparar. ¡Anda! ¿Pero esto desde cuánto tiempo está sin reparar? Por ejemplo, mira. Esta placa. 7 de enero del 2011. ¿Y está sin reparar el 7 de enero del 2011? Pues hombre, pues... No entiendo muy bien que tengamos tantas placas sin arreglar desde hace tanto tiempo. Porque creo que no tiene suficiente trabajo como para poder haber hecho una mejor labor en esa función. Descubrir tantas placas sin reparar hace que el jefe dé a más clara la externalización del departamento. Pero antes, quiere saber cuál es el volumen de trabajo que depende de ellos. Aquí es donde hacemos los pedidos. Parece que estáis aquí como... Estéis tranquilos, ¿no? Hombre, ahora somos menos. Lo habitual es que aquí seamos unos 10. ¿Qué pasa? ¿Que ha caído mucho el trabajo? La crisis. Ah. Hemos llegado a ser hasta 30. ¿Y ahora no hay trabajo para...? No hay tanto. O generamos mayores volúmenes de producción o va a ser muy difícil poder mantener todos los puestos de trabajo. ¿Y ahora tenéis trabajo suficiente para todos? Para los que estamos, sí. ¿Sí? Si vienes, para ti también hay. Iván comenta que hay mucho trabajo en el departamento. Yo todavía no lo veo. Es nuestra ventanita. Muy buenas. Buenos días, Iván. Cuéntame. Tenías que me cambiaras esta placa. Bien, bien, bien. ¿Tienes el informe? ¿Has hecho el informe ya? Sí. Que te dé brillo que me tengo que ir. Sí, no te preocupes que tardamos poco. Tú tranquilo. La ventana es de lo más complicado. Tienes que aguantar malas caras, malos gestos. Ahora mismo la placa se la volverá a llevar porque funciona. ¿Qué ha pasado? Pues que tendrían algo mal conectado o algo flojo. La placa funciona bien y no hemos visto problema. Revísate bien la instalación de exteriores porque es la que te está dando problemas. ¿No la has revisado bien la placa? Yo la placa la he revisado bien. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Rafael comprueba que en el departamento de I+.D. no se está haciendo el suficiente esfuerzo en la reparación de placas. A pesar de eso, Iván controla bien su trabajo, aunque parece que no todas sus nuevas funciones le gustan demasiado. ¿Tú crees que yo con poco SD de electrónica podría tener este puesto? Hombre, yo te lo regalo. ¿Por qué? Pues porque si realmente estás reparando una placa y viene una persona a traer tu otra placa para reparar, tienes que dejar una cosa, irte a la otra, atenderle, volver y por dónde iba y... Claro, y a ti te gusta más la reparación de la placa que lo de rellenar papeles. La ventana es esencial de nuestro negocio, por lo tanto, tienes que atenderla con todo el lujo de detalles. Es tan importante la ventana como estar repagando placas dentro. Quizás sea incluso más importante la atención en la ventana que reparar placas.